Saludos de la ciudad que tiene el reloj más grande del mundo, de acá en la ciudad de Zamora. Ustedes pueden ver en la parte de atrás tenemos el reloj. Está catalogado entre uno de los más grandes que tiene el mundo. Está en una montaña acá en la ciudad de Zamora. Ustedes cuando vengan al sur del Ecuador...